Mi nombre es Antonio José Morelos y soy uno de los responsables de la Vitanica Initeria. No, 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 no. Déjame verlo. Voy a tentar puntualidad. Cuando he dicho de lo que está diciendo yo tengo la suerte de... ¡El miedo, qué malo, eh! Tengo la suerte de que ellos son ingenieros técnicos, ¿no? No, ellos saben... Bueno en informática son usuarios avanzados, pero aparte saben de lo suyo. Yo tengo suerte, pero yo trabajaba con sacos de mierda. Ahí va. Digo donde lo traes. Es que eso te interesa. Es que eso no es cómodo, ¿verdad? No, no. No, no. Bueno, sí, yo también. Sí, yo creo que al equipo que hemos formado, hemos formado de venir de empresas que nadan sacos de mierda, como dice Julio, de sentirse más en el trabajo, de levantarte día a día y contarte mucho trabajo, de levantarte para ir a trabajar, porque te sentía el gusto. Y bueno, al final pues, hemos montado una empresa y tenemos un equipo de Carlos y de Julio, y otro chico también se llama Julio. Y bueno, estoy muy orgulloso de mi empresa. Llevamos muy poquito tiempo y bueno, un poquito de año 2013 y estamos haciendo cosas muy, muy, muy importantes. Nos están llamando gente muy importante a nivel de España. Y bueno, pero bueno, eso sería otra charla de verdad. Hoy lo que nos interesa enseñaros cosas de lo que hacemos. Somos especialistas en el sistema domótico. Por eso una pieza importante en esto es el informático. Es una tienda filosofal importantísima, sobre todo para garantizar el nivel de seguridad del sistema domótico. No podemos hacer que un ruso nos contrate a una instalación de su casa en Marbella y se consigan meter dentro de su casa y hagan cosas dentro de esa casa. Porque seguramente al día siguiente me encuentre un tío en un coche oscuro con un carranico en la puerta de mi casa. Entonces, bueno, pues, podría trabajar a cierto nivel necesitar a alguien que sepa lo que hace. Y Julio es una piedra muy importante en nuestra empresa. A ver, hoy os vamos a enseñar dos cosas importantes de lo que hacemos. Nosotros trabajamos, no sé si alguien ha oído CanX, ¿os suena? Bueno, CanX es un estándar internacional de sistema de domótica y mótica para el control de edificios y viviendas. Nosotros lo que hemos hecho es importar ese protocolo a otras instalaciones muchas más grandes. ¿Vale? Y como nos gusta tanto el CanX y aparte de, bueno, nosotros también centro oficial de formación, es decir, aquellas personas que quieran sacar la titulación oficial pueden venir a nuestro centro de formación. Una titulación oficial que tiene variedad internacional. ¿Vale? El título que nosotros damos vale para todo el mundo. Bueno, pues, eh... Eh, como digo, eh... Me he perdido. Me he perdido porque estoy pensando en las lunas de mañana. Bueno, vamos, voy a explicar lo que vamos a hacer. Eh... Pues hemos traído dos proyectos. Uno de ellos es un proyecto que hemos cogido, eh... Una cámara que suena... ¿Os suena, no? Vale. Pues lo que hemos hecho es que todo lo que coge esta cámara lo hemos pasado al protocolo en el cual nos sentimos más a gusto que CanX. Y hemos hecho un diseño, pero vamos a hacer una prueba, que se la hemos presentado a la hospitalina Sofía. Con esta cámara, somos capaces de que, en un quirófano, un cirujano pueda cambiar las condiciones ambientales del quirófano. O una persona que está en la OCI, reconociéndole la cara, pueda alertar o llamar a una enfermera. El proyecto le ha gustado, le ha encantado. Lo que pasa es que, esto es como todo, nosotros empezamos a trabajar en el diseño y, si te gusta, porque quieres pagar por adelantado un dinerito para seguir vestirando. Estamos en esa fase. Este proyecto tiene muchas alternativas, también para personas dependientes, personas que han tenido un accidente de coche y no se pueden mover de una cámara. Y para poder avisar, para poder probar simplemente la persiana de su dormitorio, porque no se puede mover de la cámara, para que entre luz. Simplemente poder encender la tele, poner un... su canal preferido, que claro, que no os podéis mover, pues con este tipo de cámara, que hay mucho más avanzada, lo que pasa es que por falta de presupuesto, los ensayos preliminares, los recursos de este tipo de cámara, además tenemos la librería y tal, y ha habido un poco crudo, pues tú puedes, estipulando con la cara, parpadeando, tú puedes hacer que el entorno donde te mueves cambio, ¿vale? Es un proyecto que os vamos a enseñar, como digo, y lo hemos hecho en protocolo CanX. Y lo hacemos con protocolo CanX porque, entre otras cosas, CanX, al ser un estándar internacional de librerías, si tú puedes hacer cosas sin CanX y no tienes derecho de marca. No te cuesta dinero descargarte esa librería y hacer cosas. Hay cada vez más gente que está haciendo aplicaciones para el teléfono móvil compatibles con CanX. Como ya es un estándar que está en el mercado, como hay montones de fabricantes que están fabricando un producto CanX, pues hay gente que se dedica a ser una app compatible con CanX, la sube y, bueno, pues tiene una variedad de mercados, de gente que puede conectar su casa, su instalación, su edificio a esa app, que nos podría ser muy bien. Ese va a ser el primer proyecto que os vamos a enseñar. Bueno, como había dicho Antonio, va a pasar una pequeña demostración de lo que había una versión beta primera de... todo surgió de... Oye, ¿podrías hacer esto? Como dieron una idea, me dijeron, ¿sois capaz de hacer esto? Sí, creo que sí. Entonces se inventa esa fase que ha dicho... que ha hecho tanto daño en el mundo, ¿no? que era de... voy a decir y perdonar la impresión, no es igual, ¿no? Entonces, ¿cómo que no? Bueno, vamos a intentar, ¿no? Como bien ha dicho Antonio, lo que vamos a hacer es... lo que voy a hacer es la primera fase, que la primera fase fue algo rápido de... fue aproximadamente a tres tardes lo que se consiguió hacer, ¿no? Se dio un paso muy... y la otra fase no la podamos presentar, porque seguramente tendría que cerrar la puerta y de aquí no podía salir nadie, ¿no? Con la cabeza todo... Pero bueno, como había dicho Antonio, el tema sobre todo de... la idea era el control sobre todo de gente dependiente, de gente que no tiene movilidad, gente que... que tiene algún tipo de dificultad en este sentido, y... y también sobre todo el tema del... del hospital, ¿no? Tanto para que el equipo médico tenga un mayor control de... de lo que es una... una persona, como... como el que el usuario, digamos, de una cama, pues pueda controlar, sin depender de otra persona, pues la luz, su vida o baja una persiana, etc. Eh... Está tan avanzado el... tenemos este sentido, ciertamente, digo, tan avanzado, hemos dado un saludo tan... tan importante, desde el punto de vista de que con este tipo de cámara, podemos leer la temperatura de una persona, podemos ver las pulsaciones que tiene una persona, podemos saber si está triste, si está feliz, si... está llorando, cómo se encuentra el médico ambiente en ese sentido, ¿vale? Incluso a través de la... por ejemplo, como un ejemplo, a través de... la temperatura, pues si tenemos conectado a... un enfermo, bobo, que esto es, que se podría hacer, ¿me habéis dicho? No, digamos, vamos a hacer, pero bueno, que se puede llegar. Eh... sin necesidad de que... que esté cada... 20 minutos, cada media hora, llegando a la enfermera, teniendo que medir la temperatura, etc. O incluso mandar un alarma, un tipo de... de enfermería. y bien, como digo, voy a hacer una... una pequeña demostración, del... del prototipo, que realmente lo que vamos a ver, y posicionándolo, eh... un reconocimiento de... 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 de la quina, eh... me va a reconocer, donde me encuentro, a partir de ahí, ha hecho eso, una maleta, en interpretación, de como si fuera... como si fuera... lo que estoy viendo ahora mismo, una habitación de hospital, se ve regular, pero ahora conforme se vaya encendiendo las luces, veréis que se vaya mejor. Y luego, a continuación, os dejaré ahí... una maletilla, para... aquellos que se estén aburriendo, os voy a dar un enlace, para que... con vuestro teléfono, o bueno, podáis acelerar la maleta, y podáis acelerarla, de salida y apagada, subida y bajada, etc. Sobre todo, dos pasos, por los de esta... primera fila, porque eso a favor, como se quiere, todo el rato en sentido, pues... puede deslumbrar. Si... se queca, o le habíamos que decir, se le ha quemado la retina, pues se tiene que... que retirar un poquito para allá la maleta, para que no moleste. Si molesta, pues... para que salga. Una pregunta. ¿Hay algún voluntario? Jedi. ¿Quiere sentirse alguien como un Jedi, que con... con su... Venga. Un pariente, no un pariente. Un pariente. Un pariente. Callón, Callón, Callón. ¿Clarlón, callón, callón? ¿Por qué es ser mortal? Sí, es que será muy gran. Gracias. 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 porque se supone que la cámara va a estar fija, lo que va a hacer el nuevo usuario es un poco, digamos, el primer episodio de que estoy con un ratón moviendo con un buen ratón y lo que voy a hacer es matar la importación en el momento que me quede por otro. ¿Vale? Lo que es verdad que molesta la verdad es que no importa. Tienes que tener algo complicado para que veas que te... ¿Vale? 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 Si me hace falta de regañar el pico, si ya... ¿Vale? 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 Si el medio ya bajaba. Si ahí baja, y si te baja el medio la para. ¿Vale? ¿Vale? y el cabecero lo puedes encender también, no sé si lo veis. ¿El cabecero? Si el cabecero tiene la cámara, va a llegar a lo azul. Ahí está, muy bien. ¿Vale? Eh, bueno, para que veáis que esto es un proyecto de que podemos vincular, sobre todo, nosotros como especialistas, el tema del sistema domótico y se puede complementar, bueno, los conocimientos que seguramente nosotros vayáis en vuestra carrera profesional o en vuestro estudio, como también pasó a Julio, y crear esa sinergia donde, tanto él como nosotros, al juntarnos, pues podemos crear cosas como él. Esto parece que la gente piensa, bueno, no será el futuro, que el día de mañana te vean el movimiento y te vean... Esto tiene 30 años ya de antigüedad, esto no es que sea nuevo, esto es la tecnología que hay de hace ya mucho tiempo, lo que pasa es que tenemos que saber cómo interpretarla y cómo conseguir esos resultados. ¿Vale? Muchas gracias, un aplauso. Un aplauso. Y ahora vamos a... ¿Para la luz? Sí, por favor. ¿Dónde están ya morenos? Sí, por favor. Vale. Tenéis vuestros dispositivos móviles, una red wifi creada, que se llama do... ¿Vale? Si el tremor la toma a la vez y uno enciende una luz y el otro la está apagando, lo más normal que haga... Tenéis que tener paciencia. El pavo es, como bien sabéis, el tema de la seguridad muy importante es de 1 al 8. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin minúsculas. Y cuando os conectéis, lo que vais a tener es que abrí vuestro navegador y poned esta dirección de aquí. Nada más que el numerito. La 192.168.1.222. Un mismo. ¿Ah horizon? En chino. No, 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 no. A nadie para decir ahora sí para este. A nadie para al contexto? A nadie para dice ahora. ¿En chino? A ver, que levanten la mano, ¿quién está ya conectado? ¿Quién está ya conectado? Un, dos, tres... El resto compraron un móvil. Vale, cuando estéis aquí dentro... Cuando estéis aquí dentro, pulsáis en visualización y le dais donde pone control L. Cuando hacemos control L, lo casamos y pulsamos en el acceso y la línea de ingeniería. Como siempre, la seguridad es muy importante y la clave es un, dos, tres, cuatro. Samos un login... ¿En internet? No, 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 no. ¿Y está teniendo acceso? ¿Os sale? bueno si esta cargando mucho acceso tambien hay que darle a otro la desea es que vaya a tener un dispositivo que por general esta preparado para 2 o 3 accesos si vamos a estar todos vamos a pasar a que empieza un poco hay que darle a visualizacion control que? y aqui lo que van a hacer es que cuando usais esta pantanita cuando usais, verais que se siente la luz vamos a ir con el 4D aqui y de ahi desentiendo y apagando las luces y desentiendo o regulando lo que es para la luzada vale? bonito y aquel que se vaya a mover un poquito como lo que te hace? por favor con pasión con los compañeros que te dejo en el frente vale? y si molesta pues ya lo miramos un poquito lo apagueis lo apagueis lo apagueis antes de ser de la aplicacion que lo apagueis bueno pues seguido pues a ver os vamos a enseñar ahora os vamos a enseñar ahora os vamos a enseñar ahora un proyecto que hemos hecho en una planta industrial en Zaragoza y vende para allá con el y tiene curiosidad muchachos vale? os vamos a enseñar ahora un proyecto que hemos hecho en el año 26 y lo hemos hecho un control y un módico de una planta industrial en Zaragoza. Es una de las plantas industriales más grandes que hay en España y esta es la cadena Díaz. ¿Os suena a la cadena Díaz? Vale. Bueno, pues nosotros hacemos muchas cosas de domótica para la cadena Díaz. Uy, que sí. El Ravest o el Mercadona o el Porte Inglés o el tal que no tenga domótica en sus instalaciones. Todo lleva domótica para la eficiencia energética. De hecho, el proyecto que hemos hecho nos ha dado el tercer premio al mejor proyecto de eficiencia energética en España. Y es lo que vamos a presentar ahora. Costa de un servidor web, que es el mismo que estamos utilizando para esto, y una serie de adaptadores y sensores colocados en todas las plantas. Pero en la parte que os toca, lo que os hemos traído, más bien es la parte visual, la parte del entornográfico, para que veáis todas las posibilidades que tiene el servidor web. Os lo va a explicar su creador, Julio Mujano. Bueno, a todos, os voy a enseñar, aparte del que ha dicho ahora, otro que cuando va a programar en Sevilla, una carga de vivienda para que veáis dos cosas diferentes, tanto un entorno industrial como una vivienda. La hemos usado el servidor web que está ahí detrás, que es con el que es con la opción de la gente de visualización. Nos dan muchas posibilidades, control remoto, en las instalaciones. Es decir, desde uno que tenemos puesto en la oficina, controlamos todo lo de los centros de día de logística, todo lo que pasa desde el control de puertas a las alarmas, nos llega a nosotros en nuestra seguridad en Córdoba. De hecho, somos posibilidades de este dispositivo, de otros dispositivos de KNX y muchas cosas más. Pero os voy a enseñar un poco el entorno visual, porque, claro, lógicamente, el dispositivo no hay que acceder o apagar tampoco, es como otro dispositivo, como tu casa accedería a apagar. De esta manera, lo tienen que a su vez de tu ordenador, de tu PC, de otra parte, o desde otro sitio, diferente. Instalación, que también voy a centrar la instalación. Esta instalación la hicimos, como ha dicho Antonio, el año pasado, en el momento de hacer premio a nivel nacional de eficiencia energética. Hasta el día de hoy, y si era bueno, la sección de KNX puede hacerlo con los cursos KNX del par de básicos o abogados. Estos cursos tienen inconveniente, y es que no te enseñan las técnicas de puntaje celular normativa de la gente de España, que es el reglamento de baja dirección. Los no hemos encontrado instaladoras y conocen normativas o habilidades automóticas y técnicas de la gente de la informática, sino conocimiento en medicina, y se sabe para realizar un proyecto KNX. Pasado en nuestra experiencia, en nuestra capela, comité de la Universidad 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 de los cursos, con los cursos de la Universidad 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 de la Universidad, El depurso se llama KNX-Stall. KNX-Stall incluye la compartida vigente de Estados Unidos en España, refuerza los conocimientos de transacciones eléctricas, señalas métricas de cableado bus y cableado de los dispositivos, muestra cómo interpreta un plan, los temas KNX, y la participación de la parte superior. Y aunque KNX-Stall, el próximo curso especial, va a traer un equipo muy fuerte para cumplir esos conceptos que faltan para participar en el discurso de la instalación de todos. ¡Sea informático! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Bueno, aquí dentro tiene su propio editor Bueno, esto es de una marca determinada O sea, servidor web hay de muchas marcas Cada casa, o sea, cada sub Sus servidor web, con sus características Diferentes, por ejemplo Este servidor web, para contar Hay otros servidores que permiten Otros protocolos como Modbus Longworth Distintos protocolos domóticos Que antes vos escuchas hablar de Domótica y de Hizmótica ¿Qué... ¿Qué diferencia entre... ¿Qué diferencia entre... Domótica es... El concepto que entendemos como domótica es viviendas Hizmótica es cuando hacemos grandes instalaciones Si yo quiero domotizar un centro comercial Eso no es domótica Eso es Hizmótica Si yo quiero hacerlo en un edificio de oficinas Completo de un edificio Se llama Hizmótica Pero el... Si el trabajo es el mismo La única diferencia es que por la envergadura del proyecto Se le llama Hizmótica Bueno... Eh... Ya os digo Esto es el servidor web Esto tiene dentro... Bueno... Ahora venís la visualización que da En un entorno web También tiene una aplicación móvil En fin... Esto es... Esto es real O sea... Esto se está conectando con un... Ahora se va a dejar Hasta la cosa sin duda ¿Vale? O sea... Si... Si ahora... Pueda parar, por ejemplo El frío de una cámara O... Dejar sin duda En el centro ¿Vale? 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 Hay servidores web De otras marcas Que además Permiten programación La que conocemos nosotros Puro y dura Porque esto tiene su propio entorno Tiene su lógica Y tal Por eso ellos son un usuario informático banfa Porque ellos saben utilizar Puertas lógicas Y portos Ese tipo de cosas Entonces... Pero hay servidores Hay servidores web Que además te permite Programar el Lua Por ejemplo No sé si habéis ido a hablar del Lua En Petriapay Es un lenguaje muy extendido En servidores web de domótica ¿Vale? Hay uno que se llama Homelink Por ejemplo Que es de Schneider Que permite programar tu propia módula en Lua Y Schneider tiene un repositorio de código Para que tú Tienes que hacer algo Pues ya Mira ese repositorio Pues si lo ha hecho alguien Pues mira Pues esto lo puedo aprovechar Lo que yo decía Voy a aprovechar ¿Vale? Lo que a ellos no les gusta Que es programar código Lo que me gusta a mí Por eso Digamos que se complementa muy bien ese servidor Hay servidores web En KNX he hecho con Raspberry Y la gente lo está lanzando al mercado Y la gente lo está ganando dinero con eso Y la gente lo está lanzando al mercado Y la gente lo está ganando dinero con eso Pero entonces O sea, automata Automata se pone Que están hechos con plantas Y aquí Y el automata Ahora Me parece que tiene que asegurarte muy grande Que En KNX Pero con lo tomarlo Se la tira palantito Bueno Ahora mismo estamos conectados con la cosa Esto basa en tiempo real Veamos Ya lo que hay allí Ya lo vi Lo que tiene sentido Que está apagado La puerta que tiene abierta Aquí veis Una primera imagen De la zona de almacén De Zaragoza Aquí estamos viendo Por ejemplo Todo lo que está encendido Es decir Tienen todo el abogado De la zona 1 Hasta la zona 1 En el sentido Están trabajando La poca luminosidad A un lado Y tienen todo el abogado encendido La zona 1 La 13 Por ejemplo El exterior lo tienen apagado Es lo que sale el bloco Los circuitos de oficina Están trabajando en la oficina También los tienen encendido Esto una vez ni piensa Creo que la segunda más grande de España Siempre punta y punta a ver Son tres filómetros Con un mes Y cada vez que hay un lado para otro Tienen que correr El kilómetro Prácticamente También tenemos El alumbrado de seco Que lo que hemos visto Son secos Son circuitos de seco Aquí tenemos Estos son cámaras Son cámaras Son cámaras frigoríficas También he faltado a dar encendidas Porque están trabajando Cámara de frío De flujo tenso Cámara positiva No sé si era correcto 50 circuitos Una barbaridad Luego se le realizan Una serie de habitaciones Como veis Estos pulsadores Que vosotros véis aquí Tienen puestos también La carita del respirante Que pueden habilitar y desamilizar Las zonas Es decir Si ellos pulsaban ahora mismo ahí La zona 1 Se me precedía a mí La pantalla principal En el ojo Si yo pulso aquí Apago el circuito La realidad de toda la zona 1 En el centro A ver si Hay que tener mucho cuidado Con estas cosas Pero Aquí vemos también Una serie de habitaciones También De entendidos De apagados De cada zona Por eso De estas cosas Cuando Nosotros traemos a alguien Mucha más gente Porque hay Las personas Que vienen Un poco específicos No dejamos que toque Pero Le deseamos ver Como funciona Porque aquí Si tú tocas una zona Que estés trabajando Sobre todo En la de frío Que estás a 20 grados 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 La realidad Que le está con el cuerpo Tremendo Tienen también Sus planos Es decir No está cargando Porque alguien ya Está tratando de encargar Pero ahí va a salir El plano Ellos pueden encargar En cada plano Ahora acaba de Cargar el plano Nosotros lo hacemos Nosotros en oficina Carlos es el que Se encarga también De esas organizaciones Este plano Es como Como está dispuesto El centro Lo que ven y arranjan Son las Las saltarías Si por ejemplo Quisiera entrar Una zona Con A5 Por ejemplo Pues nos aparecería Lo alumbrado Es decir Ahora mismo Están todas Las bombillas amarillas Eso quiere decir Que están en Argentina Nosotros aquí Si apagáramos Una alumbrada Se aparecería solamente Las bombillas De esa zona Ellos tienen así Monumentalizado Como está cada circuito Y su entorno En cada momento No sólo No sólo Los alumbrados Porque aún no Los estoy sellando En la zona El alumbrado Aquí van a un Habilitado Porque tienen más circuitos Que ahora mismo No están en uso Y alguno Los que se han evitado O sea algún día Dicen que usarlo Eso desaparecerá Y aparecerá También en la zona Se habilitaría Aquí por ejemplo Los alumbrados Tienen una Cegula interior Para medir la luminosidad Y en función De esa Oficina de luminosidad Se tendrá los circuitos Es decir No solamente se enciende Por un forzado O un modario Tienen consignas De luminosidad Ellos en función De la luminosidad exterior Encienden El interior Y estas consignas Ellos las manejan Por su experiencia Por función A la hora del día Y la luminosidad Que hay exterior Que eso servirá también Aquí En el sistema Pues ellos marcan Por ejemplo Aquí Marcarían el valor Que ellos consideran A la que deben ser De la luminosidad ¿Dónde ven esos gráficos? Pues Evidentemente También os dejamos Una gráfica De luminosidad Que está cargando ahora mismo Que como veis Esa gráfica de luminosidad De Zaragoza Como veis Están encendidos Los pies de las picos De luminosidad Que hay Eso me dice Que está cargando Hoy en día El día de Zaragoza Después de esas picos Pues Si la luminosidad Más baja De un punto exacto Pues entrar al almacén Aparte de Altrado Que hace ya un poco Que causan más Descomplicador Descomplicador El dispositivo Que impide Que es Una cámara De frío Pues De unas condiciones De humedad Que no son buenas Este dispositivo Ganta una energía tremenda No sé cuántos kilovatios de arena 15 o 20 kilovatios Entonces De esta manera De esta manera Nosotros Probablemente Controlamos Que ese dispositivo Se está abierto Se enciende Se cierra la puerta Se despaque el dispositivo A una obra energética Muy grande De todas las luces Alarmas 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 de todo el centro Todas Alarmas de enfrente Entonces Se trabajará la depresión de agua Los fogos Los tubos Los tubos Los tubos Los tubos De transformación Si funcionan o no La temperatura Queremos colocar unas ondas Si el más alto No va a dar un punto Mandará un email Por nosotros Nuestros dispositivos Que tienen Aquí Por lo mal Si se ha producido Un arma De hecho Nosotros avisamos Que se ha producido Un arma al centro Oye También Este problema Como está funcionando El sistema Atención que hay El momento La intensidad Todo Todo Nos especificamos Aquí Tenemos un plano Alarmas Del centro Este es el centro Este Y vemos Que tienen dos alarmas saltadas De bombeos 2 Y bombeos 4 O sea que la segunda De bombeos De la presión de agua No sea considerable Y que se necesitaba mismo saltadas Entonces Esto a ellos Se les modifica Y ellos van a ver Por qué motivo Ha saltado esa alarma Aquí Encontro La base del clima Tienen cuatro Nosotros lo que hacemos Programar el clima Dos oficinas Y ellos Entran y salen Lo que tienen que hacer es Programarse un área de oficina Y apagan el cielo El clima Hay otros centros Que son más Complecos Que permiten cambiar La temperatura Les permite cambiar Otra serie de valores Desde el punto de vista De el clima Que eran el invierno Aquí no Aquí ellos solamente Hay que controlar Que es horario Y separar Entre la función De la invierno Las puertas Se están abiertas Cerradas Las cámaras Las horas que llevan abiertas Algunas se cierran Otras Como estáis viendo No las cierran Y pueden poner Un límite De horas A las que le llegue la alarma Es decir Oye Esa puerta que es muy importante Que esté cerrada Como se está perdiendo el frío Estamos gastando una mayor energía Se lleva más de 20 o 30 horas O sea Eso lleva 287 No le importará mucho Pero podemos borrarse Una semana Una semana Se lleva la puerta abierta Una semana Me envía un correo O me avise De que esa puerta está abierta Nosotros lo monitorizamos Por todas esas puertas Y la que está En otro límite Ahora Se ha exhibido El mantenimiento de YouTube Esa puerta No está cerrada El cargo nefaste Bueno Deben ir a comprobarlo Todo esto Queda registrado domóticamente Es muy importante La domótica No es solo Atención de apagar una luz Es el controlador Es una instalación Pueden hacer lo que quieran Domóticamente se puede hacer Prácticamente todo Y es una manera De dar al cliente Con una comodidad Desde un punto En el mismo punto Controlar todo Todo el cliente Econóticamente Como vemos Las distintas puertas Si están abiertas Estos cerrados Bueno Luego le dejamos también Una pantallita Donde Oye El circuito 1 Está encendido ¿Por qué? Porque esta va a funcionar Es una puerta Que si está la puerta Está encendida Si tiene Que supongo que eso Debe tener una gran seguridad Porque por ejemplo Si Eso es un cuarto ¿No? Para Veate Es muy importante La seguridad Hay una serie de cuartos Que tienen que escapar Esto lo hace todo Y hay datos Que tampoco podemos dar O sea Eso lleva mucha seguridad Digo por ejemplo Si un cliente Tiene su casa Automotizada No se hace Pero por ejemplo Si tiene Ahora veis ¿Qué hacemos? Ponerle todas las trabas Y todas las medidas de seguridad Posibles También Eso va en presupuesto Se le plantea al cliente Oye mira Lo ideal es esto Ahora Si de cada partida Quieres ir quitando cosas Porque no Porque le quita importancia eso Si es cuestión del cliente Pero Es cierto que hay que Segurizar Todos los VPNs Y los tipos de cosas Hay que segurizar Las conexiones Y Y los accesos Es excelente por eso Porque Pero también te puede pasar una cosa Te roban el móvil Y tú tienes tu aplicación Y tú la tienes que No tiene clave Ni nada Abrego en tu patrón Entra Entra en la aplicación Y dice Pues ahora La voy a liar parda Voy a empezar a enseñar A pagar luces A subir bajar persianas En un centro logístico Como este Esto es inmenso Que aquí no se hace la idea Esto es inmenso Son cámaras Inmensas Con un montón de iluminación Y tal Tú vienes que apagar Y tener ¿Cuántas personas hay trabajando ahora mismo? Por ejemplo en ese centro Puede haber 100 personas En almacén 24 horas al día O sea en turno Mucho en turno Entonces Con maquinaria Con estantería El centro logístico Lo que es pero inmenso Tenía que dejarlo O peor todavía Lo que decía Que dejamos sin yogur en un zaragoza Ahora los tíos Me dice Oye Vamos y decimos Eh La nave La cámara de frío ¿La de ferro? Es una forma también De forzar al cliente a que pague Porque si no Me voy a dejar sin hue Sin pollo O si Claro depende de lo que tú tienes 5.000 euros O más 5.000 euros es una mierda Un millón de euros en yogures Y dicen Y dicen Nosotros Pues a mi los yogures me gustan a 30 Calentitos Y coges Claro Coges Y el control de él se dice Bueno pues ¿Cuánto tiene que estar? Tiene que estar para que no se guarde la cadena de frío Tiene que estar a cuanto a menos? Los yogures estarán a menos a 0 grados 2 grados Pues así Hay un margen Hay un margen Bueno Se tiene que guardar una cadena de frío En cuanto se da Hay que tirarlos Vamos a quitarlo Y si está a 30 grados Pues a 30 grados Un millón de euros en material Y con el congelado Y con el congelado Y con el congelado Si 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 Tienes Si Ya Es U好 Que when when Es una carretilla dándole, ahí no hay conocimiento, ahí va, uno va al lugar, os viene a sacar menudo y se hace. Os voy a enseñar otra cosa diferente, como se ve, una vivienda, porque ahora hay otro mundo diferente que te puede entregar al mundo de vivienda, porque es esta imagen, esta imagen es la clienta que viene del baquete de todos. Estos hijos no son personalizados, es decir, que esta mujer tiene hijos y ella quiere tener el territorio. Subiendo a otro lado, como veis la casa representa la botella principal, la tampilla de los lados, la anciana, la escena, servido a la escena, la de vosotros con el saco, el saco es de infusión, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Vais a ver un poquito cómo estaría por dentro el sistema. Es decir, si aplicamos por eso nos vamos a... Sí, sí, sí. Inclusión, simplemente para que lo veáis. Aquí controlan, activar la alarma, la horaria de circulación, porque puede abrir una circulación para pensar que hay gente en la casa. Causas de alumbrado. Puedes controlar la pendiente, vente con un rato durando una resolvienta. Las escenas. Las escenas es decir, por ejemplo, yo marco una... que en la alarma se ponga 30%, como habéis visto ahí del rato, la presión de creo que es al 50%, la lanzo, esto lo puede ser de un móvil. Esto es de un móvil, y se pone a los valores que ella quiere a su casa, su calciana, su alumbrado, su clima, si quiere que sea el servidor, todo. Todo esto se puede ver. Hay un montón de estrenas, encima de los días estrenos diferentes. Por último, el tema de la presión, muy rápido, esto se hace con la programación de Segurón Paz, es una programación más correcta. El tema de que, si yo habilite una serie de reducción, es decir, a la alarma, por ejemplo, por temperaturas, yo le digo que, con la escena, en qué posición se quiere poner cuando la temperatura, por ejemplo, se mayor a 35 grados. Es decir, la temperatura mayor a 35 grados, que la marcan, es por X persena. Eso la limitamos, es decir, eso la limitamos nosotros. aquí, pues se pondrá, al valor que nosotros queramos. Nosotros lo hacemos con, en temperatura, en luminosidad, lluvia, bien, todo, para que veáis que, se puede encontrar todo dentro de mi vida. Todo lo que te pide al pie, lo podéis hacer. automáticamente, es todo posible. Esto es de comprogramación, dentro de la salida web. En alguna de las salidas web, puede ser, incluso los temas de informática, como Google, aunque ahora se puede hacer también, la dificultad es inmensa. Dentro de este, de esto muy importante, la seguridad, el control, para que cuando uno pueda hacer una herramienta, como ha dicho antes, el chico, era, más o menos, para ser un poquito, los trabajos que nosotros, o sea, lo vamos a utilizar, eh, para contarlo, ah, que tal, vamos a cortar, eh, vamos a cortar ya, para que vayamos a echar un café, eh, luego a la vuelta, eh, os vamos a explicar, así por lo alto, eh, algún concepto, eh, práctico, de cómo es la topología del KNX, para que se vea, sepáis cómo es, el cableado. La parte de programación, dentro de la página web, de KNX School, hay una serie de tutoriales, que aquellos que quieran, curiosear, pues, vienen 12 tutoriales, de cómo se llama, con KNX, eh, pero bueno, la parte de topología, igual, os enseñamos algo, y os decimos, ideas de negocio, que hacen, que se puede utilizar, la documenta, y como antes os he dicho, después, eso será, 15 minutos, 20, lo subo, después, entran los chicos de Femax, donde os van a enseñar, eh, cosas muy, muy interesantes, que valen, mucho dinero, en tema de, de, de lideranza, a nivel, eh, local, a nivel boludo, vale? Pues nos vemos ahora después. Aplausos.